Renato está ahora bajo presión porque tiene la posición. ¿Todavía no tienes el capital disponible? No, todavía. Espero que para mañana. Y eso es un grave error de Renato. Mi cuenta 08. Mi cuenta 08. 08. Tiene un balance de 1.7. Y mi cuenta 07. Tiene un balance de 150k. Para que ustedes entiendan, eso es lo que tiene que tener un operador. Mi cuenta de reserva me toma 1.2 segundos tras dar al fondo para mi cuenta de operación. No puedo. Un operador aquí no puede tener su reserva fuera del sistema del broker porque toma 24, 48, 72 horas. Y se deteriora tu posición y no puedes hacer un apalancamiento para mejorar el costo y salir en el pullback. Porque hoy Alcoa nos hizo un pullback espectacular. Que lo calculamos ayer. Así que él, espero que cuando ponga dinero ahí, él cree otra cuenta. Para que en esa cuenta ponga su 50% de reserva, yo en muchos meses nunca había llegado al 34% de uso de capital. Y llegué a acumular 43% de uso. Muy arriesgado. Para ganar 8 mil dólares, muy arriesgado. Pero si yo no uso el capital común y no uso el sistema de flujo de caja, este negocio no funciona para mí y no funciona para nadie. Si ustedes no construyen el concepto de flujo de caja y él no hizo un buen manejo de su flujo de caja. Hoy Trujillo, hoy Trujillo, Parra y hoy Trujillo. Trujillo tenía, ¿cuánto fue el costo tuyo ganado en el día? ¿Centavos? 65 centavos. No todo el día, sino hasta donde yo te acompañé. ¿Cuánto era? 65 centavos más. 65 centavos. ¿Y Parra tenía cuánto, Parra? 75. No, hubo un momento. Yo quiero que ustedes tengan buena memoria porque lo que no puedo hacer es un misleading. En algún momento alguien me dijo que Trujillo estaba en 31, 41 y tuve que hablar con Trujillo y explicarle por qué había hecho entrada y escalamiento y igual. Ahora no me digan que tenía 65 y tú 65. Hubo un momento donde yo tuve que sentarme con Trujillo en horario de operar para explicarle que él, su promedio de costo de la operación estaba muy por debajo de Paja y muy por debajo del mío. Porque Trujillo entró con 100 acciones, hizo una entrada con 100 acciones, vamos a poner un ejemplo. Y después hizo otra entrada con 100 acciones y otras 10 acciones. Y si yo tengo acá, y si yo tengo acá, estoy haciendo un corto, estoy vendiendo 48.50. Aquí estoy haciendo otro corto y pongo 100 acciones a 48.50, a 48.25, el costo promedio no va a ayudarme porque no puedo hacer ese tipo de escalamiento. Yo debería haber hecho aquí un escalamiento de 50 acciones. Vamos a eliminar esto aquí de 50 y aquí de 25. Porque si le pongo a 48.25.100, mi 48.50 va a bajar demasiado. Le tengo que poner 50 y 25. Así que en términos de un largo, 100. 100 y 100, estoy vendiendo 48.50. Aquí estoy vendiendo 48.75 y aquí estoy vendiendo 49. Si pongo 100, 100, 100, 100, mi promedio de costo del corto no va a estar nunca cercano a 49. Va a estar muy cercano a 48. ¿Correcto, Trujillo? Correcto, maestro. Entonces, ¿qué promedio en esa operación que estuvimos haciendo, qué promedio tú tuviste que era la mitad, la mitad de paja? Yo estaba en punto 16, ¿te acuerdas? De acuerdo, pero me dijiste cuál fue, porque dijiste 31 centavos paja. Ayúdame con la memoria acá porque... Sí, teníamos, en ese momento de la mañana, fue antes de la operación que sacamos con pérdida y yo tenía punto 90. Trujillo estaba más o menos como en punto 40 y algo. En punto 41, algo de eso. Y yo tenía punto... 9.8. 9.8, una cosa así, mi costo era mejor porque cuando usted hace escalamiento y le tuve que dar una terapia de escalamiento a Trujillo, no, los escalamientos no pueden ser construidos así. Así que si usted está entrando en un escalamiento a corto y está tratando de conseguir un mejor costo, usted tiene que ir aumentando el nivel de acciones que tiene para que usted pueda estar más cerca de 49 que de 48. Mi cierre era, mi cierre era 48, 47, 48, 48 y el de él era 48, 16. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado, los escalamientos no son, no pueden ser calculados de esa manera. Los escalamientos tienen que estar calculados proporcionalmente al entorno de promedio que tú quieras mejorar. Si estás en corto, usted tiene que ir al extremo, vender la mayor cantidad. Y si estás en largo, tienes que comprar en el extremo la mayor cantidad, si no, gastas plata y no mejoras tu costo de intercambio. ¿A dónde? ¿A casa de tus amigos? Voy a parquear en Starbucks, no te voy a estar tanto, no sé qué te llamo. ¿Y dónde vas a dejar el auto? En Starbucks. ¿Y después vas a llegar ahí? Sí. ¿Me vas diciendo dónde llegues, dónde estás, para yo tener una alerta donde tú estás? Acuérdate que es una niña, una señorita. Así que, a ver, ¿qué va a hacer Alcoa? ¿Qué estamos haciendo Alcoa? Alcoa. ¿Qué hizo Alcoa? A diferencia del mercado, cuando estábamos operando con Alcoa, Alcoa estaba haciendo exactamente lo que es el mercado. El swing de Alcoa estaba bien calculado porque estábamos monitoreando a la misma vez. Ayer le eliminamos esa gráfica. Y yo la eliminé por comodidad de la ventana. La tontería de ver la mañana tan linda que estaba. No se puede operar si no tiene usted el termómetro del mercado. Ahora, ¿qué tiene Alcoa? ¿Qué hizo Alcoa hoy? Y yo quiero que ustedes entiendan. La vela de ayer fue dramática, violenta. Un volumen de negocio enorme. Hizo un swing enorme. Y ayer dijimos que hoy la vela de Alcoa tenía que ser, ¿quién me ayuda con eso? Corregida. Tenía que ser corregida. Así que, ¿dónde está el nivel de corrección de la Alcoa? Ayer, este era. Y hoy el mercado llegó a zona de corrección. Así que, el mercado hoy hizo un swing técnico. Pero dentro del intraday del swing técnico que hizo el mercado, estaba muy cerca de lo que estaba pasando en el mercado. De alguna manera, estaba sincronizada con el mercado. Pero la única diferencia entre ella y el mercado es cómo cerró. ¿Qué dijimos ayer de Alcoa? A ver, Bolaño, ¿qué nota puso Bolaño? Bolaño. Iba a cerrar positivo. Ok, que iba a cerrar positivo. A ver, vamos a buscar las notas de Alcoa. Alcoa, Open Gap, cerrará positivo. Límite en 48.45 para la apertura. 45.70 hay que comprarlo todo. La vela de la mañana estará dentro del nivel 49.69, 49.22. 48.75. 48.75 me tomó el ASTEMARK. Pude cerrar una cantidad enorme. Estamos en 50 centros, todo lo que sea. Ok. Ok, perfecto. Gracias que necesito que Bolaño y Trujillo se sientan porque la narrativa de Bolaño. Necesito que Trujillo la ajuste y... Y necesito... Y Trujillo está interesado en... 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 En platicar con ella. Así que... Vamos ahora a desarmar esto. Vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos. ¿Me preocupa el MACD? ¿Alguien me puede decir si hay... Si tengo preocupación con el MACD? No. No. ¿Alguien me puede decir que es un MACD estandarizado o es... Es una cosa que... Que no se... Que no se... Que no se... Que no se... Lamentable. Es muy pequeño. A no ser que hayan cambios fundamentales con ella. ¿Ok? Pero esto es un activo muy diferente. Así que... No estoy preocupado con ella. No voy a buscar una preocupación. Me va a dar señales mixtas. No voy a discriminar. Voy a discriminar. Así que voy a salir de acá. Volumen. Voy a discriminar. Voy a enfocarme en lo que hay ahí. Que es evidente que hay características básicas. Se están contrayendo las bandas. O sea que ahorita sí... Aquí vamos a tener comportamientos de rangos muy estrechos. Y prácticamente para acumular un dólar vamos a estar de scalping en scalping. Eso es lo que da. ¿Ok? La primera lectura de ella. Cuando yo veo esa gráfica. Voy a eliminar 45-70. Que es un nivel que estoy calculando. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante que aparece ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo más importante? La rotación de tres contra nueve. No se enfoquen en eso. Porque ahí no hay... Ahí no hay nada. La prensa está sobre de más 20. Exactamente. Esto es lo único que quiere oír Renato. Es eso. Ahí no hay nada. Está mixto. Está neutral. Y tienen que entender por qué está neutral. Porque entre este máximo y este mínimo. Ella hace un ajuste a su zona de autocorrección. Al final ni ganaron los compradores. Ni ganaron los vendedores. Quedó neutral. Por eso EMA3 y EMA9 está ahí neutral. ¿Ok? Así que yo tengo que determinar acá. Y fijar qué es lo que está pasando con el mercado. Primero que todo. Terminó. ¿Dónde? Por encima de resistencia. Zona de expansión. ¿Qué? El mercado está mostrando que está en zona de expansión. No puedo ser... Bueno, tiene 50%. Eso no existe en este negocio. O tiene dos tercios o tres cuartos para moverse en un rango. O no tiene 50%. No existe aquí términos medios en el mercado. O no la hay todas para ser o todas para no ser. Así que aquí tiene todavía algo muy peculiar que estamos en zona de expansión. ¿Y qué más? ¿Qué más? EMA3 conectada a resistencia de vela. No, 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 no. Miren algo mayor. Quiso rechazo a EMA20. Miren algo mayor. Vela de entrada y de salida. Miren algo mayor. Miren algo mayor. Cuando digo algo mayor, no miren la verdad. ¿Quién más 20 sigue su curso? No. Miren algo mayor. No hay volumen de vendedores. Miren algo mayor. Triángulo ascendente. Triángulo ascendente. Ascendente. Vamos a agregar que estamos en un triángulo ascendente. Y este triángulo ascendente nos pone en un rango de 54. Así que. Ok. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué es lo más importante? Trujillo, dime qué más ves ahí. ¿Qué más hay ahí? ¿La esparabólica está rotando con EMA20? No, 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 no. Eso no es una cosa mayor. ¿20 cruzando 50? Lo único, lo único que tú puedes hablar de esparabólica, que hay unas... Estamos ya a punto de tener una alerta temprana. Y la alerta temprana esparabólica contra EMA20. ¿Hay más compradores que vendedores? No. ¿Que están coleccionando los promedios? No. ¿EMA20 sigue al alza? Rechazo en mínimo. Máximos, mayores tocados. Estamos teniendo un máximo superior. Estos máximos cada vez han sido tocados y cada vez más altos. Hay un nuevo récord, hay un nuevo récord, pero hay algo fundamental con ellos que se llama EMA200. Y EMA200 tiene una resistencia enorme, enorme, que no viene de ahora. No, 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 no nos hagamos aquí los tontos. Esto es... Ahí está. EMA200 ha estado neutralizando todo el avance de ella. Así que aquí esto es acumulativo. Acumulativo. Aquí estamos acumulando resistencia. Hay un pensamiento que es... Que dice... Esto es un mercado alcista. Cuando hay rechazo, avanzar significa que el mercado se va a mover negativamente. Y esa es la única parte que tiene esto. Por eso, Renato tiene que moverse rápido porque Renato no puede pensar que va a sacar dinero en este swing. Renato tiene que hacer wash out. Limpiar pérdidas con ganancias. Ir intercambiando y eliminando los promedios más altos de su posición. Y para eso, el capital que él va a incorporar, tiene que usarlo para producir 400 dólares y decir, estos 400 dólares voy a cerrar el nivel de 50-60. Una parte de ello. Sin duda para que... Tiene que ir intercambiando dólares negativos con dólares positivos. Para poder bajar de ese piso de 50 y llevarlo a llevarlo a llevarlo a un punto donde en un pequeño pullback... Él saque la posición. Y él no puede estar pensando en sacar la posición con ganancias. Yo pude haber ganado hoy 3.000, 4.000 dólares más. Pero mi responsabilidad era sacar la posición adelante. Y salir de ella. Porque fue una entrada muy mala. Así que eso es lo que estoy viendo ahí. Resistencia 200. 200. Vale 49.82. ¿Y tu costo cuál es? 49.77. Y a 49.82... A 49.82... Me multiplico un 33%. Tengo 10... No, no. 49.82... Me multiplico un 33%. Me da 16 dólares. Ese es el rango que ella está mostrando. Tengo 16 dólares ahí. De rango. Y observa de ahí hacia abajo cuántos dólares tengo. 16 dólares. De rango. De donde está aquí EMA 200. Busco 16%. ¿Dónde está? 16, 16, 16, 16, 16, 16. Aquí está. 41 dólares. Ese es el rango que estamos en. Y ahí me voy a llevar un tercio. 5.42. Así que 49.82. 49.82 menos 5. 45.42. 44.40. 44.40. Y 44.40. Está aquí. Con 3 más 50. Así que tienes que tener mucho cuidado. Así que tienes que... Mañana, cuando tengas el dinero disponible, vamos a estar haciendo operaciones. Ahora, si nada más ganas 85 dólares, automáticamente usted va al bloque más alto de costo y sacas 33 acciones ahí y líquidas. 88 en positivo, 88 en negativo. Intercambia y voy eliminando estos 50, 60 porque tienes que bajar el costo de tu posición abajo. ¿Comprendiste, Renato, lo que te estoy diciendo? Correcto. Eso lo es. Me ha pasado a mí en este último mes dos veces. En los últimos 30 días me ha pasado dos veces. Y dos veces he hecho eso. Eliminar el bloque más costoso contra ganancias. Así que vamos a operar mañana para que tú saques ganancias. Si aparecen 125 dólares, 125, usted va para 50, 60 y saca el equivalente en acciones que den esa ganancia que tiene y limpia y vamos eliminando ese nivel porque te va a tomar dos días. Ok. Ahí te dice... No, eso es lo tuyo. Así que... Y hoy no estuviste trabajando con nosotros. Yo quiero que tú prestes atención porque hoy tú hubieras aprendido a hacerlo. Una vez más, lo que yo hice que es mover posición para limpiar el otro lado más desventado. Con mayor desventaja. Ok. Yo quiero que te entiendas. Yo estaba esperando por ti. Así que... Zona de expansión. Zona de expansión. Zona de expansión. Termina por encima de... De resistencia. EMA 200. Alerta temprana. Parabólica. Ok. ¿Qué va a ser ella mañana? Open gap down o open gap up? Respóndeme, Renato. Imagino que va a continuar haciendo el swing. No. Si tú en corte dices una cosa que no te pregunta el juez, el juez te manda a callar la boca. Tenemos mañana open gap up o open gap down. Open gap down. No puedes hacerlo así. No lo puedes hacer. Pregúntale a ti gozo si lo puedes hacer. Con una vela de día. Tenemos que verla de una hora. ¿Qué es el intraday? Hay que ver el intraday. El intraday. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿En velas de hora? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En velas de hora. Esto es muy importante. Estandarizado. Fuera de las bandas. Así que vamos a tener un trayecto de muchas horas para que ella se acerque a Emma 20 y rote el swing. Así que tengo esa ventaja. Son velas de hora. Muy grandes. Es el intraday del día. Son ocho velas y ahí está todo el problema que tenemos. Así que tengo una ventaja. Tengo una ventaja. Ahora, la pregunta mía es con esa ventaja. Voy a eliminarla acá. Ahí. 48 o 25. ¿Va para 49 o para 46? 49. Respóndeme. ¿Por qué va para 49? Está mucho más cerca de 46. No. No lo puedes analizar así. Estamos en zona de expansión. Zona de expansión. Y esto me está diciendo a mí que esta zona de expansión está está apoyada. Con MSL, con las líneas divergentes, con mi gente, todo eso. Ahí hay una facilidad. Hay algo que es fácil. Pero ¿qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? Porque mañana. 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 ¿Qué vamos a tener ahí? Yo quiero que tú recuerdes esto. Yo estoy seguro que tú no lo vas a recordar porque ni lo estás anotando. Mañana. ¿Qué vamos a tener ahí? ¿Una vela inteligente? Una vela inteligente. Ahí estornuda a cualquier operador y compra un poco más de lo que tenía que comprar y crea una vela inteligente. Y tienes que prestar atención porque tú mañana tienes que estar viendo esto. Tenemos. Tenemos EMA 3 por encima de EMA 9. Ese es tu guía. Tu guía. EMA 9. Alerta temprana con 20. Pero todavía tengo mucha resistencia en 50. Ya EMA 3 está avanzando contra EMA 50. Pero EMA 3 miren lo que hace ella. Da lo mismo que es. Cruza para arriba, cruza para abajo. Es una tonta. Porque es muy, 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 muy infantil. Muy, muy madura. Muy poco contenido. Son tres velas nada más acumuladas y divididas. Pero nueve. Nueve está allá abajo. Nueve te está diciendo voy a hacerle una alerta. Le voy a tocar la puerta a EMA 20. Así que estoy en un, en el Aster Market, en el Aster Market, estoy teniendo un swing para una apertura de qué tipo. Open up o open up now. Open up up. Open up up. Open up up. Así que anota ahí. Alcoa, open up up. Open up up. Vamos a anotar aquí. Alcoa. Open up up. ¿Qué más hay? Voy a mover esto. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué es lo que más me preocupa de ella? Ya hablamos de las parabólicas. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más me preocupa de ella? Está en una zona zombie. Está en una zona zombie. El día entero. Esto fue difícil hoy. 48.2 estuvo el día entero dando vuelta ahí. El MACD se está moviendo a la alza así que no tenemos problema. Porque alguien habló de MACD. ¿Qué más tenemos ahí? Podemos ver 30 minutos. No, quiero que vean una obra. Quiero que vean una obra. Yo quiero que él vea eso porque él está aquí. Esto es un operador que ha negociado con Alcoa 45 millones de dólares y miren por dónde anda. Totalmente incapaz de hacer lectura y narrativa. Y esto es una persona que ha negociado 45. Yo vi su portafolio. Vi su contabilidad. 45 millones de dólares. Ustedes no están... Esto no es una bobería. Esto es una cuenta grande. ¿Ok? Esto es un operador que ha acumulado operando en Alcoa en el 2022 45 millones de dólares. Y miren que yo opero con Alcoa y yo no estoy cerca ni de la mitad. Así que este hombre le tiene que haber dado compra y venta, compra y venta que parece aquello una metralleta y acumula 45 millones de dólares. Tenemos caminos libres hasta la banda superior pero si están construyendo... Exactamente. Exactamente. Pero mira para abajo también. Cuidado. No hay soporte. No hay resistencia. No hay soporte. No hay resistencia. Cuidado. Porque eso es lo único que yo veo acá. La reacción del mercado contra resistencia no hay pero tampoco contra soporte. Así que realmente vas a tener que poner debajo de tu cama un platico con un vaso y pedir protección porque solamente necesitamos que mañana en el mercado que va a tener va a continuar en su negativo no arrastre a ella en la apertura. ¿Ok? No la arrastre en la apertura porque hoy fue diferente. No hay... Ayer estuvo hasta las 8 o la noche había transacciones con ella. Ya se murió. Hay cada vela 10 acciones y ayer se acumularon 70 mil acciones después del cierre. Dos horas después todavía se estaban negociando. ¿Ok? Así que aquí no hay aquí 2.200 aquí fue la que más acumuló 21 mil acciones 391 mil acciones y qué pasó con esas dos velas? ¿Qué pasó con esas dos velas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ella? Pope Marquez ¿Qué pasó con las velas? No en dónde están las velas. ¿Qué pasó con eso? Trujillo 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 ¿Qué pasó con esas dos velas? ¿Cómo que dos strikes? Si son las dos velas son positivas. Se sobrecompraron. Se sobrecompraron. Se sobrecompraron. Se sobrecompraron. 391 mil acciones se sobrecompraron ahí. Y aquí otras 956 mil. Hay un millón 200 mil acciones intercambiadas en el post market en el después de cierre del mercado y están ahí acumuladas. están ahí acumuladas están todavía ahí porque lo que vino después no ha sido ni el equivalente. Aquí se intercambiaron dos acciones aquí seis mil acciones aquí mil acciones no, 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 no. Ahí hay un millón 200 mil acciones busquemos 15 minutos vamos a ver aquí cuánto acumulado 21 mil acciones hay un millón 200 contra 22 mil acciones intercambiadas no, ahí quedan todavía un millón 200 mil acciones acumuladas. Y ustedes tienen que darse cuenta que el que compró un millón todos los que compraron un millón 200 mil están buscando mañana un dólar mínimo en OpenGap yo no haría eso por menos de un dólar yo no haría eso por 25 centavos así que eso es lo único la lectura que estoy haciendo ahí así que se acabó Alcoa vamos para y estoy haciendo esta excesiva explicación y trabajo de análisis con Alcoa porque el operador más largo que tenemos nosotros como ustedes se dan cuenta Dios le da barba que no tiene mandíbula y Renato me debe un camión porque yo he atendido a Renato sin él estornuda me escribe y yo le respondo a los dos minutos y está manejando en Alcoa 45 millones de dólares y no sabe hacer lectura ni narrativa ni lectura ni narrativa y eso es una alerta temprana de que te tienes que poner las pilas porque esto no es acumular 45 millones de dólares en operaciones con Alcoa nada más el tema es aquí como yo te lo dije ya tú tenías que haber estado por encima de un millón de dólares ganados un millón y yo nunca había visto tu portafolio yo nunca había visto tu contabilidad yo no me imaginaba que estabas ni por encima de 3 millones de dólares 4 millones de dólares en Alcoa y te estoy diciendo desde el primer día Renato y Brotón ya tenían que haber armado un millón de dólares y aquí creaste tu propia escuelita suavecito pero le metiste al mouse hasta los mameyes porque para llegar a 45 millones de intercambio 45 millones en compra y 43 millones en venta tiene una pérdida balance diferida de un millón 600 mil que no es real es operaciones que el broker le ha tumbado y no lo ha puesto en el portafolio de ella como puedes estar tranquilo con un millón 690 mil dólares fuera de tu libro así que ya ya yo hace rato hubiera auditado todas las posiciones de Alcoa ya yo hubiera determinado y le digo hey me falta un millón 690 mil dólares acá donde está ese dinero porque tienes un débito de 45 y un crédito de 43 en términos de balance tienes una pérdida diferida de un millón 690 y no tienes tal pérdida si no hace rato te hubieran desaparecido con esa pérdida correcto pero mucho cuidado estás en estás estandarizando la negligencia te estás acostumbrando a que pasarle por alto a estos problemas no porque yo acabo de recibir una carta del IRS que me dicen que en el 2020 ellos me pagaron las ayudas del gobierno americano esas que daban para y no a mí nunca me llegó dinero miren ellos son los que pagan su sistema dice que me pagaron 9000 dólares de ayuda y me llegó un cheque de 1200 dólares nada más rápidamente me llegó la carta llamo a mi contadora y dije oye maldó que pasó aquí y lo que me explica por teléfono bueno ahora tengo que buscar ahora los balances de banco de diciembre y imprimirlo y decirle oye dónde está el crédito ahí de 9000 como es 9371 al final ahora me dicen que le ahora me dicen que le debo 4355 4000 dólares y tú tienes un millón 690 como tú no te has comido los estados de cuenta de E3 tienes aquí que cambiar el estilo para para allá lo que no hiciste tienes que empezar a hacer y una de las cosas que tienes que empezar es estudiar más porque tú tienes una cuenta millonaria correcto tienes que comprender tú tú eres aquí siempre sacamos a Renato como referencia para todos ustedes pero pasa esto pasa esto esto es un ejemplo para el que está empezando a hacer este negocio porque Renato hace dos años atrás no tenía 45 millones de dólares en intercambio con ningún activo ni soñando tenía 45 millones de dólares en intercambio y dos años después machucando la escuela esta acumuló 45 en alcohol nada más entonces tienes que volver a comprarte una silla tengo una silla que me regalaron los alumnos acá muy cómoda pero me va a durar seis meses ocho meses porque estoy sentado 14 15 horas arriba tengo la mía en el garaje que tiene el espíritu mío y el del del muerto que tengo así que el que quiera tenerla la voy a ceder pero tiene que ser una persona que vive en la ciudad de Tampa o cerca de la ciudad de Tampa para que venga a buscar mi silla negra donde está el espíritu de mi negro muerto y el mío así que que quiera que venga a buscarla pero Renato necesito que comprenda que tienes que trabajar muy duro terminar la contabilidad ver dónde está ese millón seiscientos noventa mil perdido de tu de tu portafolio yo he tenido perdido yo he tenido perdido en un día ciento cinco mil ciento setenta mil dólares en un día lo he encontrado el día siguiente porque hoy cuando me entregaron las transacciones confirmadas tenía perdido catorce mil ochocientos treinta y tres dólares una compra eso pasa con y tres todo el tiempo pero uno tiene que llevar su propia contabilidad si nada más hace cuatrocientas transacciones en el año tiene que llevar un límite débito crédito al coa tardía tal hora tal hora porque después la oficina de impuestos te manda a matar porque en el libro en el 1099 de de y tres te dicen que usted ganó cien mil dólares no no yo no me ganó cien mil dólares nada más fueron veintitrés mil porque ellos son locos son locos con la contabilidad correcto y que necesito ayuda para no estar acarreando esta preocupación así que esto esto me preocupa del de Don Jones esto me preocupa así que el peor escenario que pueda crear este promedio de cincuenta contra doscientos que marca una duración de cincuenta días contra doscientos días eso es lo que va a durar el swing de expansión cincuenta contra doscientos vamos a imaginar que no de doscientos en el swing anterior cuando le hizo la cruz de muerte estuvo ciento cincuenta y seis días negativamente casi doscientos perfecto pero lo que sí me tiene que dar son los primeros cincuenta días porque el promedio de cincuenta más rápido que de doscientos y ese sí me tiene que dar cincuenta días de expansión ahí no me puede fallar Emma cincuenta me tiene que dar cincuenta días arriba y le puedo aceptar cincuenta días abajo pero no me puede hacer eso porque son cincuenta días sumados y divididos así que eso es mi una preocupación y no voy a considerar que sea un una situación legítima del mercado el swing que está haciendo el mercado para mí no es legítimo y si estuviera yo en corte le digo al al jurado que son doce bobos ahí no contemplen esta evidencia está no contemplen esta evidencia porque estas últimas dos velas que son velas de salida son velas de salida vamos a entenderlo son velas de salida no hay duda tenemos vela de salida porque cada máximo es inferior a la anterior santo cielo estamos bien pero saben que tengo un fundamento técnico que reemplaza al otro cuál es cuál es el fundamento técnico que reemplaza velas de salida alerta temprana no no alerta temprana nunca tú podrás una alerta temprana escúchame una alerta temprana no puede reemplazar velas de salida ni velas de entrada no no aquí hay algo aquí hay algo más fuerte ¿qué hay? rotación de más 50 nada que ver con eso no 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 ya estamos hablando de eso y estoy preguntando porque ahora no pueden distorsionar lo que estoy hablando porque adivinan la presentación de la idea ¿qué fundamento técnico anula tres velas de salida? ¿el retroceso a más 20? retroceso a más 20 ¿por qué? hay un fundamento técnico que significa que dice que una tendencia a la alza una tendencia a la alza termina el apellido con retrocesos a más 20 con retroceso a más 20 y ya el retroceso más idóneo es contra EMA 9 pero a veces tenemos que ir a EMA 20 ¿ok? el retroceso esto es una tendencia a la alza con retrocesos y eso tiene que sustituir estas tres velas pero pero tenemos aquí ahora otro fundamento técnico ojo ¿cuál es el fundamento técnico que tenemos en este retroceso? rotación de parabólicas no eso no es un fundamento técnico la rotación de 3 contra 9 la rotación de 3 contra 9 no aquí hay un fundamento técnico zona de expansión un fundamento técnico a ver ¿qué fundamento técnico? EMA 20 contra 1 a 50 no ya hablamos de eso ¿o me traen otra vela suegra? hay un fundamento técnico que está sucediendo ahí ahora porque estamos hablando que velas de salida vamos a ver el máximo de esta primera vela máximo 5.95 y aquí 5.89 ok nada más tenemos 3 velas tenemos 3 velas de salida aquí hay 3 velas de salida significa que cada máximo es inferior a la anterior no hay duda que estos son velas de salida hay que salir de ella porque hoy vale 33.598 y mañana puede estar 33.100 o 32.900 es vela de salida teniendo en cuenta lo contemporáneo que está haciendo ella con sus formaciones de otros promedios aquí todavía nos quedan 3 velas más para que alcance ¿qué? 3 histogram para que alcance ¿qué? la meseta el máximo desarrollo máximo desarrollo aquí todavía tenemos que esperar 3 días más pero hay un fundamento técnico que está sucediendo acá que es el fundamento que me tiene que que me tiene que preocupar me tiene que preocupar ¿cuál es? que la vela está sobre resistencia no ya hablamos de eso ¿qué fue lo que dijo los colombianos? devaluación de EMA 20 ¿cómo hay? devaluación de EMA 20 no no hay devaluación de EMA 20 eso no existe ¿que se están comprimiendo las bandas del Bollinger? no hay un fundamento ahí muy importante observen bien ahí que EMA 3 está sobre resistencia no nada que ver no miren la vela el fundamento técnico no es un elemento tan pequeño como una vela hay algo un 75% de que exactamente un 75% de que el mercado va a rotar EMA 20 y eso es fundamentalista hay cuando se acerca cuando alguien se acerca a un promedio y ahí está acercándose a EMA 20 cruza pero EMA 20 ha sostenido el mercado ahí perfecto ahora que vamos a tener con que vamos a tener acá hay que vamos a tener acá que vamos a tener acá una continuidad de EMA 20 flat voy a buscar aquí verde negro negro porque EMA 20 es negro ok EMA 20 va a tener este swing y vamos a tener velas en un rango vamos a eliminar esta vela una vela mañana vela positiva mañana tenemos una vela positiva va a terminar positiva ah no 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 se hagan problema y el día siguiente va a estar haciendo esto y el día siguiente va a estar en la monedía del mercado zombie ahí y vamos a tener vamos a encontrar un y esto estandarizado va a moverse vamos a moverse vamos a moverse vamos a moverse hasta que capture la rotación con EMA 20 así que vamos a tener varios días donde el mercado va a estar en este rango porque es que nadie va a renunciar a este nivel que ha tomado tiempo construirlo octubre 5 se acuerdan cuando empezamos en octubre 5 a ver octubre 21 octubre 11 octubre aquí empezó aquí empezó en este OpenGap en este enorme OpenGap que sucedió quien recuerda quien recuerda ese OpenGap que abrió ese día el mercado que abrió vamos memoria reporte de ganancias los reportes de ganancias trimestrales y a partir de ahí una primavera que esta primavera yo quiero que ustedes entiendan la dinámica en los Estados Unidos y en Europa es que la inflación el mayor problema que tiene la inflación es la inflación de salario que descarados son chicos como en este país tenemos ya 11 años teniendo el mismo mínimo salarial el mínimo salarial lo ponen en 15 y todo aquel que está ganando 31 tienen que subir los 42 así que como tú me vas a decir a mí que hay inflación salarial cuando este reporte de ganancias y el anterior y el que viene las corporaciones están reportando las ganancias más grandes que el capitalismo ha construido en cinco siglos como tú vas a decirme que hay inflación de salario porque yo lo que quiero es que tu mundo así baje y contraiga al menos el incremento salarial y que se y que despidan te despido a 95 mil dólares al año y después te vuelvo a contratar tres semanas después tú desesperado porque vas a perder los autos porque vienen a confiscarlo porque no lo puedes pagar y la casa porque la ayuda del gobierno son 280 dólares a la semana y tú ganas 2.500 dólares a la semana entonces cuando te aparece otra vez los efectos no yo 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 otra vez aquí y otra vez aquí no no y otra vez aquí se acuerda de mí yo era el hombre que venía que limpiaba hasta el granje del edificio yo sé trabajar un trario aquí sí pero nada más tenemos 62 mil para ti pero si me despidieron a 95 mil sí sí pero es que la estructuración para ahorrar gastos los socios los mayoristas 62 mil y bueno bueno 62 mil así cuántas veces he visto eso tres veces en 38 años así que vamos a a tener en cuenta que tenemos 75% para que rote EMA20 y esto está clarito 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 que está ahí para decirnos que viene Juana la hermana la prima y la suena ok estamos bien el maestro donde consideraría una autocorrección del swing a la alza en qué nivel una autocorrección estamos en una autocorrección ahora mismo no 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 tú quieres que yo vaya a ver la de mes a ver la de mes y te diga que vamos a buscar una corrección en EMA20 ahí está porque esto es lo que tenemos aquí octubre noviembre y diciembre que busquemos una corrección a 32 565 sí ok 32 565 ahí yo puedo pensar pero fíjate donde estoy ahora donde estoy estoy en 32 estoy un trillón arriba así que voy a intercambiar ni para ti ni para mí la mitad pues habíamos calculado una resistencia en 33 300 que fue la primera 33 300 perfecto 33 300 la debería convertirse en soporte la que se debería convertir en soporte lo que fue resistencia ahora se convierte en soporte en 33 300 correcto vela de semana ah ¿quién está ahí? ¿quién está ahí creando todo el mundo y el mundo poderoso más 50 50 así que tengo 20 50 así que este swing va a detenerse en 32 700 así que no vamos para 32 500 ni para ti ni para mí la mitad estamos ahí puede que eh cruce en un día más 50 en valores de semana pero ella va a convertirse ahora porque Trujillo dijo que este nivel que es la resistencia ahora se tiene que convertir en soporte y ahí está en promedios de semana así que 32 está 50 costando 32 700 así que soporte casi en 32 casi en 33 así que 33 a 33 300 el nivel que habíamos considerado cuando valía 29 porque cuando valía 29 trillones mercado este índice dijimos vamos para 33 300 y cruzó 33 estuvo ahí en 33 300 estuvo en ese entorno ahí tres semanas ahí hasta que buscó un marcó un máximo y ese máximo fue superado así que este máximo va a ser superado y vamos para 37 así que mañana qué tipo de apertura vamos a tener mañana aquí me ayuda antigosa qué apertura vamos a tener mañana qué tipo de apertura vamos a tener mañana sin mirar lo que va a ser publicado mañana no estoy mirando análisis fundamentalista no estoy haciendo uso de fundamentos de mañana que viene mañana que va a reportar mañana estoy eliminando los fundamentos técnicamente qué va a haber mañana antigosa vamos antigosa estás ahí para mí debería ser una pengapap pero yo quiero que me lo diga antigosa recuerda que él está trabajando está trabajando renato dime qué apertura tenemos para mañana qué tipo de apertura esa es la trampa que yo siempre hago antigosa porque antigosa siempre se va con la vela de día para hacer una apertura el día siguiente hay que ver la vela de hora qué tipo de apertura tenemos para mañana open gap ap seguro seguro me preocupa eso que está ahí porque ya lleva muchas horas y donde único ha llegado es aema 9 sí pero ya tengo alerta temprana las para obligasar sí pero cuando salga de ahí te voy a encontrar con un rango muy fuerte ese sería entonces el open gap cerrando con vela negativa no creo que haya un open gap aquí creo que va a cerrar positivo voy a anotar aquí cerrará positivo porque tiene que corregir todo lo que ha pasado los últimos dos días hay mucho descuento se han perdido cuánto 34 500 a 33 500 un trillón de dólares y que mañana hay que salir a comprar estas personas que tienen muchos trillones de dólares salen mañana a comprar porque ya se ha descontado pero cuidado con 33 900 cuidado porque ahí hay una esta es la júcaro morón la trocha júcaro morón mucho cuidado mucho cuidado porque estos son velas de hora y buscando el fundamento técnico del MACD de la única manera que podemos cruzar esas dos líneas de resistencia que es M20 y M50 en velas de hora es que la rotación del MACD me ayude a vencer porque es un cambiar un swing un sentimiento negativo a un swing y un sentimiento positivo eso es lo único de la única manera que se vencen estas promedio es cuando estas rotan así que pero mucho cuidado porque veo aquí un retroceso M9 vamos a descontar 30 minutos un retroceso M9 vamos a imaginar que vamos a imaginar que la rotación el cuadro ideológico las ideas que construyen mercado esta figura ideológica son todas estas ideas que las personas manejan todas las ideas que las personas manejan ok y yo roté ahí como todo un caballero de la larga figura pero miren donde está EMA 200 20 y 50 EMA 20 haciéndole una alerta temprana a 200 y ustedes me perdonan son velas de 30 minutos aquí tengo que tener 20 velas de 30 minutos en esta fragilidad de haber cruzado EMA 200 ahí hay 200 velas de 30 minutos siendo administrada con un cruce rápido de otras 20 que están más actualizadas de lo que está pasando en el mercado 20 velas de 30 minutos están más update contra el mercado corriente que estas 200 velas lentas de 30 minutos así que tengo que pensar tengo ahí hay algo hay un patrón neutral lo vieron no vieron el patrón neutral ahí ahí sucedió algo que me preocupa lo neutral que estuvo ni para ti ni para mí miren bien la rotación de parabólico no que terminó ahí mismo no mira bien la pantalla voy a voy a eliminarte todo voy a eliminarte porque eso me preocupa me preocupa porque nada es nada es al azar nada es al azar la organización de promedios a la baja no 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 nada hay organización ahí no hay ninguna organización hay algo ahí que pasó no cerró en esta línea roja y abrió aquí hizo un open gap dado ridículo de cuánto fue de tres billones de trescientos dólares vaya prácticamente eso para mí es una condición neutral ni voy a avanzar ni voy a caer había una decisión del mercado ahí que no fue tan brutal la apertura prácticamente como si no hubieran pasado dieciséis horas un rango muy estrecho si alguien sale con un comentario de la reserva federal o del departamento de asesor con un comentario el mercado hace un open gap así que ahí eso me preocupa que el mercado el mercado el mercado todo esto yo quiero que ustedes entiendan todo esto es como cierra así va a abrir ese pensamiento es un fundamento técnico como cerró cada vela como cerró el día así va a abrir mañana ok y yo no entiendo ni veo oportunidad de ningún tipo que ninguna apertura esté vinculada ni a 50 ni a 200 ni a 20 ninguna apertura ok ninguna apertura ahí veo retroceso no voy a analizar 15 minutos porque es una cosa ridícula para 33 trillones de dólares pero ahí no veo nada estoy en zona de devaluación el mercado está corriendo por debajo de Mavente el mercado está por debajo de esta línea fatídica esta es la línea de balance el mercado está corriendo debajo de ella significa que está en devaluación y dónde está ahora mismo el mercado dónde está ahora mismo el mercado vamos reconstruyan toda la la idea dónde está el mercado ahora mismo en zona de devaluación ya lo dijimos está por debajo de Mavente está devaluándose pero dónde llegó el pullback el retroceso de ella autocorrección estoy mirando una vela de 30 minutos no se entusiasmen miren bien porque alguien dijo en retroceso a EMA 9 pero yo quiero que saquen el fundamento de lo que haya retrocedido a 9 si esta vale 20 y esta vale 9 a dónde está el mercado en 30 minutos ahora qué cosa es EMA 20 para las bandas no es la zona balanceada la zona neutral hay indecisión qué es entonces entre EMA 20 y una banda qué cosa es EMA 9 el retroceso no saca eso ya lo vimos no mates la presentación o escucha lo que te estoy preguntando cuando 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 usted hace el examen de determinar cuál es tu coeficiente de inteligencia te sacan muchas preguntas tienen secuencias de números tú dices completa esta secuencia cuál sería te estoy diciendo y quiero que escuches yo te estoy diciendo que esta es la banda de sobrecompra la banda de sobreventa y EMA 20 es la zona balanceada neutral del intercambio del negocio del mapa del negocio que nos estamos construyendo ok cantaste no te estoy diciendo que EMA 20 es la zona neutral balanceada del mercado porque se mueve justo en el centro de las bandas ahora te estoy preguntando el mercado está el mercado está por debajo de EMA 20 esta es mi banda ok y esta es mi banda de sobreventa estamos en el mercado de la zona de evaluación en que se convierte la EMA 9 autocorrección EMA 20 quita autocorrección porque EMA 9 no es autocorrección no confundas quiere que te vuelva otra vez a contar la historia bandas 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 y su EMA 20 es el centro es la matriz de las bandas el cálculo algorítmico es la mitad elimina el 33% Misael o Luis José Luis que estás pensando ahí y el 75% bebe tapa no nada de eso escuchen lo que estoy hablando ¿qué cosa es EMA 20 de las bandas? 50% la mitad a ver digan lo mismo que digan no crean no inventen una propia escuela todos están desarrollando su propia escuelita no 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 ustedes están aprendiendo este negocio ¿qué es EMA 20 de las bandas? EMA 20 es el balante su balance ¿qué más? el eje central ¿qué más? es con la que se calculan las bandas escúchame si ya lo sabemos ¿qué es EMA 20 de las bandas? su zona que el mercado encuentra balance neutralidad indecisión ya aprendieron eso repitan eso tres veces para ustedes que se lo van a aprender ahora el mercado está ahora entre EMA 20 EMA 20 y las bandas y el precio está siendo negociado en el entorno de EMA 9 ¿qué significa EMA 9 de EMA 20? neutralidad neutralidad así que el mercado ahora en zona de devaluación está en zona neutral tenemos neutralidad ahí no hay avance o estás rotando o estás moviéndote continuamente o el mercado está rotando y no hay rotación de 3 contra 9 así que no estamos ni en y dentro de la zona de devaluación porque estamos dentro de la zona de devaluación porque estamos por debajo de EMA 20 usted pone su actividad negocio por encima de EMA 9 y ya usted está dentro de la zona de devaluación en zona de avance y ahí entonces es que EMA 3 y EMA 9 logran cruzar y cruzamos por encima de EMA 20 así que ahora mismo el mercado está en zona neutral ¿qué te puedo decir mañana? estando en zona neutral cerrará ¿cómo va a cerrar mañana? eso es lo que siempre me preocupa ¿cómo va a cerrar mañana? ya vieron los argumentos ¿cómo va a cerrar mañana? ¿cómo va a cerrar mañana? mírenlo ahí ya dijimos que va a haber una zona zombie que se forma una zona zombie porque mañana van a ser la vela de confirmación para una zona zombie y la única manera que yo puedo calcular una zona zombie es cuando hay una vela positivo porque desafortunadamente el rango de zona zombie es el último negativo contra el máximo del positivo y si estoy estableciendo el criterio que voy para una zona zombie en ese rango en ese rango voy a tener zona prohibida de intercambio ahí ahí adentro no se entra a hacer nada hasta que no llegue a una banda y empieza a moverse a partir de que rompo la banda es que yo entro porque yo lo que no quiero tener es mi portafolio negativo positivo negativo positivo por tres días ¿ok? así que neutral estoy en en una vela explicada estoy en zona neutral no tenemos avance mañana uy mañana vamos a tener una apertura como la de hoy cerró aquí y abrió aquí mañana vamos a tener lo que es un canzoncillo viejo de talla pequeña que no que tú creciste pero como los tienes todos sucios en la gaveta no hay nada en la gaveta limpio pero encuentras que el canzon la ropa interna dice santo cielo pero esto es cuando yo tenía 14 años bueno hay que poner eso eso es lo que va a ser mañana el mercado entrar dentro de un rango muy estrecho porque ni para ti ni para mí el mercado está ni para ti ni para mí estamos esperando que aparezca algo tenemos algo para mañana que me interesa lo que hay para mañana si ya la nota que puso la reserva federal de 9 billones de dólares en pérdida la primera pérdida de la reserva federal americana de los últimos 246 años eso es algo aquí es una letra temprana que se llama ve al mercado y compra una caja de papel sanitario porque las diarreas vienen a partir de ahora y son lecturas que hay que hacer cada elemento cada fundamento tiene que ser leído rápidamente ah y si yo dije ayer algo y hoy lo tengo que cambiar no lo hagas para que usted vea que la posición se arruina hay que estar rotando constantemente me preocupa eso así que mañana tenemos vela de confirmación cerrará positivo vela de confirmación que quiero buscar en confirmación zona zombie zona zombie calcular la zona zombie calcular la zona zombie y para calcular la zona zombie que vela tiene que terminar como tiene que terminar vela positiva vela positiva vela de confirmación para calcular zona zombie señores se acabó la clase alguna pregunta alguna pregunta alguna pregunta vamos a revisar rápidamente alguna pregunta vamos a ver moviéndose muy bien ahora moviéndose muy bien ahora pero me puedo emocionar con ese movimiento de la última vela hay alguna hay algún motivo para sentirme bien está en zona zombie esta es la pregunta de los 64.000 dólares calculen yo quiero que ustedes entiendan un cristiano y vamos a llamar cristiano no como única religión sino porque un cristiano un musulmán un ateo un el nombre que ustedes quieran que haya entrado indistintamente en cada vela como tiene que haberse emocionado en cada vela que una vela dos velas positivas dos velas negativas no el que entró a esta vela y estamos hablando que entró desde las 23 horas de diciembre 5 ha estado dentro de un rango ahí que está que estoy que me me arrepiento estamos hablando de esto es una un precio de 17.000 dólares y se ha movido entre un rango vamos a ver 17.30 a 16.30 100 dólares santo cielo santo cielo que es esto que maravilla a donde se va a detener ella quien me habla quien me explica cual es el swing donde va a terminar el swing EMA 50 EMA 50 no hay manera coincidentemente EMA 50 ya está por debajo de las bandas de sobrecompra en que se convierte EMA 50 la banda la banda de sobrecompra EMA 50 aparece en ese entorno y EMA 50 se convierte en la banda sustituye a la banda de ahí no pasas EMA 200 se conecta con las bandas EMA 200 es la zona de sobrecompra ok porque es así porque la banda está calculada para 20 velas y la que está arriba está calculada para 200 velas así que no hay manera de eludir de eludir eso el mercado tiene que moverse y en términos de velas de 5 minutos ya está muy sobrecomprada y fuera del mercado ya ya el que está comprando ahí el que está comprando ahí no está viendo no está viendo todas las veces que estuvo fuera de las bandas y vuelven a ser la triza así que ahora hay un concepto que se llama bandas cuando llega a la banda ¿qué probabilidades tiene para ser cruzada? vamos ayúdame crujillo cada vez que el mercado se acerca a un extremo de las bandas de 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 consolidación de rango de zombie ¿qué qué pasa? 75% 75% de que cruce así que cuando llega ahí hay que estar listo con el mouse con el mouse porque a partir de ahí hay que empezar a comprar mira la rotación de la paralólica en horas se ha ido muy lejos pero no tengo ninguna preocupación no puede avanzar más allá de estar sobrecomprada en 5 de 200 115% en 15 y de más 50 en una hora ¿cuánto le queda la vela? 43 minutos santo todavía es una vela muy fresca así que y esto que sea tiene 45 una vela de una hora de 60 minutos ¿qué está haciendo esta vela ahora? en teoría ¿qué está haciendo esta vela ahora? el máximo construyendo el máximo porque en el primer cuanto tiempo de la vela ella construye la cara casi siempre 5% falla no el 95% te ayuda ¿no? pero falla el 5% el primer tercio de la vela ella construye la cara primera de la vela y ahora está construyendo el máximo y va a terminar otra vez dentro del corralito se convierte en dólar azul para el que es argentino sabe muy bien de lo que estoy hablando así que vamos a darle unos minutos más para terminar donde ella va a presentar sus condolencias sobre compradas máximo inferior 200 y 50 y se acabó la fiesta y y el 90% de los operadores están ahí ahora pensando por qué está perdiendo si compré a 1744 y ahora en 1715 porque son 90% de personas que no tienen la más mínima idea de cómo es el análisis técnico y fundamentalista de este negocio la única materia aquí no hay el que hace este negocio no tiene que ir a una escuela a estudiar geografía ni historia ni nada hay una sola materia para esto análisis técnico y fundamentalista el que no haga el que haga caso omiso lo que está pasando en pantalla con esos promedios que nacieron para analizar por qué el mercado siempre hace la misma bobería la misma bobería la esperanza no ya nos vamos para 17500 cómo vamos a llegar a 17500 si estamos sobrecomprados en un promedio estamos contra otro promedio EMA 200 y con el otro promedio que es peor que EMA 200 que es EMA 50 y ha hecho eso mismo y así que señores se acabó para dónde vamos esta noche para ningún lugar por qué no vamos para ningún lugar con la bitcoin por qué por qué no vamos para ningún lugar nueva zona zombie estamos en zona zombie ahí es triste pero eso es lo que está pasando ahí hay montones de botonzo el 90% de ellos están comprando y no saben qué es lo que está pasando ahí estamos en una zona zombie el mercado está muerto pero vivo son muertos vivientes parece que tienen deseo de gastar de perder toda la plata no se entra ahí ah hay un solo fundamento técnico ahí que va a decir que vamos a avanzar cuál es cuál es el único fundamento técnico que dice ahí vamos a avanzar el MACD no señores que tiene que ver eso por encima de más 50 apertura y mínimo por encima de más 200 no ahí aquí tenemos aquí la ley de Trujillo pero todavía no tenemos la vela Trujillo vamos a aclarar eso ahí ahí hay un solo argumento hay un solo argumento que va a producir una vela muy típica que se llama policía policía de promedio ahí está colisionando todo el mundo las bandas están contrayéndose y ahí alguien se va a escapar alguien se va a escapar y no se va a escapar a la baja ¿por qué no se va a escapar a la baja? ¿por qué no se va a escapar a la baja? ¿por qué no vamos a la baja? porque ya ha roto de más 20 contra de más 50 nada que ver con eso mira bien la gráfica de hora ya tenemos vela inteligente en 15 minutos no miren eso miren eso ha rechazado muchas veces ese nivel exactamente ha tenido mucho soporte contra un promedio que es el más grande de todo 200 y si el mercado es ajalcista y no se ruptura de resistencias y de máximo significa que va a corregir si el mercado es ajalcista y está en un soporte extraordinario por los últimos 24 horas que ustedes pretenden que va a pasar que vamos a seguir bajando si lleva un día lleva 24 velas ahí de hora ahí sentado ahí no de aquí no me muevo ¿quién me va a empujar? no, no no me empuje porque estoy sentado sobre un corcho y no importa que tú me empujes el corcho sale otra vez para arriba así que aquí va a haber una escapada para un nuevo máximo y la condición de que esta vela esta vela está construyendo en su primer tiempo estamos a 40 minutos quedan 20 ya se agotaron 20 estoy construyendo de la única manera que podemos entender que en las próximas tres horas hay una ruptura contra EMA 50 ¿qué tiene que pasar? ¿qué tiene que pasar? ¿qué tiene que pasar? para que en las próximas tres horas haya una ruptura ¿qué tiene que pasar? ¿ley de Trujillo? explícame ¿qué significa la ley de Trujillo? ¿apertura y mínimo sobre EMA 50? no, 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 no para que exista la ley de Trujillo esta vela tiene que cerrar por encima de EMA 50 la vela Trujillo tiene que tener apertura y mínimo por encima de EMA 50 para que marque una continuidad un rally y ahí se va a escapar todo el mundo y escapándose todo el mundo así que esta vela de hora es la vela de confirmación de que lo que hemos estado esperando por 24 horas se produzca porque ya está a un punto que las bandas están tan estranguladas que todos los promedios están asentados ahí y en las próximas dos, tres horas alguien tiene que irse con la sorpresita así que eso es lo que estamos teniendo ahí tiene que terminar esta vela tiene que terminar por encima de EMA 50 para que la próxima vela tenga el negocio que está medido es como tú cierras así abres y para que haya una continuidad a la alza ella tiene que cerrar por encima de EMA 50 para que la otra vela tenga oportunidad de hacer apertura por encima de EMA 50 y el beneficio de que el mínimo no va a estar otra vez por debajo de EMA 50 sino va a estar por encima de EMA 50 para que la vela pueda continuar porque si hay una apertura si hay una apertura si ella cierra por encima de EMA 50 significa que hay una apertura por encima de EMA 50 pero si vuelve a entrar a EMA 50 no sirve eso ha pasado ustedes saben muy bien por eso establecemos el concepto que para que haya avance el mínimo y la apertura tiene que estar por encima de EMA 50 así que los que vayan a negociar con algo tengan en cuenta que hay que buscar alertas ahí yo no voy a trabajar ya estoy muy cansado alertas contra ese nivel que se llama 17 0 40 apertura y mínimo por encima de ese nivel si no hay apertura y mínimo por encima de ese nivel no tenemos nada ok no tenemos nada porque ya en velas de 15 que tenemos aquí que tenemos en velas de 15 que tenemos vela inteligente no que tenemos en vela de 15 vela de salida vela de salida y tengo que empezar ahí primero este máximo está por debajo del máximo interior y santo cielo esto es mucha presión y ha estado en la apertura en la apertura ya varias veces así que mucho cuidado que todavía es la vela de 15 vamos a buscar vamos a conformar vela de 30 ya me estoy extendiendo demasiado vela de 15 aquí tenemos la secuencia completa para esos términos así que tenemos vela inteligente en 30 minutos no exactamente porque porque no están los promedios organizados correctamente no están los promedios organizados así que la vela inteligente que tengo en 15 no me puede comprometer a este grupo porque tengo ahí un ecosistema muy desorganizado necesito que el mercado me muestre que tengo un nivel envejecido por debajo del nivel más nuevo 200 50 20 9 y 3 entonces hay una orientación que el mercado está buscando nuevos máximos pero si tengo 200 todavía haciendo cap tengo EMA 200 EMA 200 haciendo cap una tapa así que estamos todavía a 35 minutos estamos a casi mitad de vela de hora vamos a ver cómo termina ella porque ella debe terminar buscando o un amaruboso o termina siendo un amaruboso y tenemos una apertura y hay que buscar la confirmación que su mínimo esté por encima de más 50 para que haya continuidad a 17 100 y 17 150 y 175 si no hay continuidad no vamos a llegar ahí por ahora no tenemos nada cuánto le queda a 30 minutos 4 minutos quisiera estar esperando 10 minutos más pero no quiero ya estoy muy cansado así que pero esta es la verdad esta es la verdad esta es la verdad ahí está la verdad ahí está la verdad y estamos muy sobrecomprados en 15 minutos en 15 minutos estamos muy sobrecomprados sigue siendo vela de salida sigue dejando de superar el promedio anterior es vela de entrada ojo vela de entrada pero todavía M3 no está conectada con un soporte y 20 roto a 50 ¿cómo es? 20 roto a 50 en 15 ¿en qué dice? es más 20 dímelo dímelo bien dímelo bien 20 20 le hizo una alerta temprana a 50 ok dímelo bien así que vamos a ver ya hay máximo superior a la anterior mínimo superior a la anterior sigue siendo una vela de entrada muy sobrecomprada pero vamos a ver en 33 minutos cómo cierra esto son 33 minutos no puedo estar aquí 33 minutos pero es indiscutiblemente que este rango zombie finalmente tuvo un escape pero hay algo ahí que le está haciendo cap ¿qué cosa es? la está parando ahí ¿qué cosa es lo que la está parando ahí? M50 ¿qué más? la banda del Bollinger aquí tengo un máximo aquí tengo otro máximo este máximo tiene que superar este y este si queremos continuidad ¿ok? porque aquí hay personas que son muy inteligentes que compraron a 16 980 y ustedes me perdonan aquí nadie después de 24 horas viendo 16 890 por 45 veces aquí nadie se cree el cuento que vamos para 17 300 ¿ok? así que aquí ahorita empiezan a venderla por ahora EMA 50 la tengo ahí está ya está muy sobrecomprada en EMA en velas de oro muy sobrecomprada muy sobrecomprada muy sobrecomprada acá muy sobrecomprada así que aquí va a haber una vela que va a volver a la apertura y cuál es cuál es la única vela que puede volver a la apertura y marcar un fin del swing cuál es en qué promedio nace la vela que va a marcar el fin del swing la de 15 minutos la de 15 minutos ahora en un minuto 26 segundos ella va a abrir va a continuar pero si regresa a la apertura tenemos lápida y entonces va a haber ajustes de cuenta en las próximas dos velas de 15 para que termine la vela de oro que yo pienso que va a terminar por encima de EMA 50 yo pienso que va a terminar por encima de EMA 50 yo pienso que puede terminar así que vamos a esperar que nazca la primera la tercera vela la tercera vela si esta no es una vela inteligente y esta si es una vela inteligente cuántas velas nos quedan en este swing una una porque son tres una dos y tres y ya la segunda está ahí dando guerra sobrecomprada así que le quedan 30 segundos para que nazca la próxima y tiene que haber aumento y retroceso la apertura y debe cerrar negativa así que vamos vamos dame la apertura 15 segundos 15 segundos 15 segundos 9 segundos apertura 4 segundos apertura vamos 65 ahí abrió la próxima vela ahí vamos a ver 80 85 vamos a buscar el retroceso o maruboso apertura y mínimo en el mismo lugar vamos a buscar vamos a buscar vamos 15 minutos le queda la vela esa vamos a buscar la apertura vuelve a apertura rechaza hasta 80 puede llegar 1780 puede llegar a 1780 está muy sobrecomprada se vende ese máximo y se sale y se vuelve la apertura miren las veces que aparece 74 tres veces ya 74 miren cuántas veces vuelve 74 yo quiero que ustedes vean cuando se construye el máximo del swing cuatro veces 74 vamos sin quinta vez 74 sexta vez 74 séptima vez 74 pero ya llegó un nivel inferior 70 ahora no debe tocar 74 otra vez vuelve vuelve para 70 segunda vez 70 cuatro siete veces 74 octava vez 74 pero ya man todo dos veces 70 tercera vez 70 69 68 le quedan dos dólares para la apertura y para que haga lápida y se ponga rojita 69 68 70 otra vez 72 73 72 73 74 nueve veces 74 76 77 cumpliendo récord a la alza 78 78 vamos vamos que debe llegar a 80 80 sigue siendo una vela de salida máximo inferior a la anterior hasta ahora 78 78 80 llegando 80 vamos a buscar 74 alguien tiene que darme 74 vamos a buscar velas de 15 aquí y y vamos a buscar una vela de 5 uy no hice 15 aquí equivocarme 15 y aquí 5 85 85 85 85 85 87 uy superando el máximo anterior casi le quedan 11 11 minutos M3 vinculado M3 ya vinculado en 5 minutos hora 93 oh no aquí ya tenemos vela de Trujillo aquí no hay manera que en 26 minutos no no cierre por encima de M50 aquí tenemos ley de Trujillo necesitamos la vela Trujillo vamos 92 92 casi 115 88 corrección autocorrección de la vela estamos ya en autocorrección me quedan 11 minutos en 15 no si ella vuelve a la apertura va a ser una rápida no no va a ser una va a ser un cementerio porque perder todo ese avance es fatídico es algo pesado 97 102 105 104 5 minutos sigue avanzando le quedan 30 segundos cada apertura cada apertura es lo que cambia como cierra ella 94 está en zona de entre resistencia y autocorrección de la vela 12 segundos va a abrir y va a continuar y ahí podemos tener una lápida la primera lápida abrió la vela armando el mínimo significa que tenemos libélula sigue avanzando libélula vamos el MACD máximo desarrollo 90 89 nos quedan 9 minutos en 15 no puede volver a la apertura si vuelve a la apertura la vela de hora se va a ir al vamos lápida 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 vamos lápida 4 minutos todavía le queda esta vela va a terminar neutral rápida lápida neutral ya no tenemos lápida es neutral vamos vamos miren M3 que está haciendo M3 en 5 minutos se está desvinculando de las bandas ya M3 se está desvinculando del rally este contra la banda desvinculándose neutral 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 negativa negativa vela de 15 8 minutos todavía puede llegar a la apertura y la apertura cuánto es 66 vela de salida no es vela de entrada porque no es vela de entrada porque no es vela de entrada aunque el mínimo es superior al anterior porque no es una vela de entrada porque no es una vela de entrada aquí tiene las dos condiciones pero una de ellas nada más es esta es vela de salida ahora es vela de salida porque no es una vela de entrada no importa teniendo el mínimo superior al anterior porque no es vela de entrada Trujillo porque no es vela de entrada aunque tiene la característica que el mínimo es superior a la anterior y por ende es entrada pero por qué no es entrada ya se está separando de matriz de las bandas del mundo porque está en el mínimo de la vela está marcando un swing negativo no puede ser entrada en un swing negativo no hay entrada para nadie aquí el único el único lateral que funciona esta salida hasta ahora no puede haber entrada porque no hay entrada hasta dónde cuándo es que se produce la entrada y no cuando hay en esta vela entrada cuando vuelva la apertura porque crea una libérula entonces no hay entrada aquí aunque el mínimo es superior al anterior porque está en el mínimo de la vela y está marcando un swing negativo y lo único que necesitamos es que ella vuelva a la apertura y estamos en 80 y la apertura 66 y le quedan seis minutos así que y la única vela inteligente que tengo acá es esta 50 20 y no es perfecta no 9 3 pero esto es 200 no pierdan de vista es 200 83 83 máximo desarrollo del MACD el MACD está en su máximo desarrollo máximo desarrollo estamos a punto de entrar en meseta la meseta estadística ahora vuelve a la apertura en vela de 5 y tenemos que libérula entonces es vela de entrada aunque el máximo es inferior al anterior esto cambia rota de vela de salida a vela de entrada porque volvió a la apertura me quedan cinco minutos santo cielo ya quiero descansar ya 70 y 9 vamos 66 me quedan cinco minutos suficiente para que haya ahí una lápida en 15 minutos y se acaba la fiesta para la vela de hora que le quedan 20 estamos a punto de llegar a la apertura quedan 11 dólares para que llegue la apertura vamos aumentando 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 abre la apertura la vida otra vez aumentando aumentando tiene que aumentar porque está haciendo el swing de la caída está haciendo el swing esta hace esto viene cayendo y está haciendo el swing abre sube vuelve la apertura y crea la lápida aumentando 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 si se detiene por debajo de zona autocorrección de la vela anterior vuelve a la apertura MACD moviéndose negativamente ya perdiendo me quedan cuatro minutos para la vela de 15 minutos 80 me quedan cuatro minutos en ambas velas 5 y 15 me quedan 4 80 la apertura cual fue 77 77 76 77 vamos 4 minutos ya me quedo ahí ya ¿dónde está? tapa eso 3 minutos llegó autocorrección de la anterior mmm interesante interesante yo creo que vamos a tener vela Trujillo en hora yo creo que vamos a tener mira qué importante se ha convertido Trujillo que ya nombramos una vela en su nombre y hasta hoy volviendo a la apertura santo cielo es así que no la esperaba volvió la apertura 75 apertura lápida uy entonces es vela de salida porque el máximo es inferior a la anterior y el mínimo ya no es entrada que le queda a 15 minutos Dios mío parece un barco español ya tiene lápida murió esta vela le quedan 17 minutos para que termine por debajo de más 50 santo cielo como se llama la triada de una vela inteligente una dos y la tercera se desconchifla mira qué palabra usamos se desconchifla es increíble que haya rechazado todo ese espacio la gente tiene que comprender es severo daño que haya rechazado todo ese avance la lectura que hace una persona ahí tiene que ser una lectura coherente cómo es posible que perdió todo ese avance cómo fue que perdió todo ese avance cómo perdió todo ese avance cómo fue posible que un swing haya perdido y haya vuelto a la apertura significa que de 65 a 117 arriba y 117 abajo a 65 se fue toda esa plata y el que compró en ese entorno y no vendió porque este entorno es ahora este entorno máximo y este mínimo ¿cómo se llama? zombie zona zombie es impresionante y cuántas personas entran a este negocio y no tienen idea que ya aquí si se entra es para hacer un scalping y el scalping en la bitcoin no cubre el costo de la transacción para nadie me quedan 15 minutos señores ya vamos a terminar esto ya se acabó la clase apagando gracias profesor conmigo Gracias.